Un oficial hispano del Departamento de Policía de San Antonio fue detenido por un cargo de violencia doméstica en contra de su novia. Jonathan Montalvo, de 23 años de edad, fue detenido por sus propios colegas de la División de Víctimas Especiales de la Policía de San Antonio, a petición de su pareja luego de una disputa que comenzó por el teléfono celular del hombre, aunque no se detalla qué fue exactamente lo que causó la ira del mismo. De acuerdo al reporte del incidente hecho por los agentes policiales y consultado por Mundo Hispánico, un vecino de un complejo de departamentos ubicado en el 10-422 de la Heungner Road, al noroeste de la ciudad, llamó al número de emergencia. El vecino reportó que escuchaba gritos desesperados de una mujer en su departamento contiguo y que estaba preocupado por lo que pudiera pasarle a la chica. Varias patrullas llegaron al lugar y entraron forzando la puerta ante la gravedad de la denuncia que acababan de recibir. Sin embargo, los agentes no esperaban encontrarse a uno de sus compañeros adentro de la vivienda denunciado por el vecino alarmado. En el departamento, los agentes entrevistaron a una mujer en profundo estado de conmoción que les dijo que momentos antes su novio Jonathan acababa de intentar estrangularla con fuerza y usando las manos. La mujer tenía evidentes marcas en el cuello que confirmaban su declaración. Los patrulleros de la policía de San Antonio, ante el hecho de que era uno de sus colegas el acusado, pidieron la presencia de los detectives de la División de Víctimas Especiales, quienes luego de entrevistar a la víctima y a los vecinos decidieron presentar cargos en contra del oficial Montalvo y quien el día en que se sucedieron los hechos no estaba en servicio, pues era su día libre. En su testimonio, la mujer refirió que Montalvo la lanzó de forma violenta a la cama del departamento que comparten y con fuerza se montó sobre ella mientras la horcaba con una mano y con la otra le cubría la boca, impidiéndole hablar. Luego de algunos forcejeos, ella se logró zafar y comenzó a lanzar gritos desesperados, clamando por ayuda. Fue entonces que la escuchó el vecino. Montalvo fue llevado a la cárcel del condado de Bexar, detenido por los delitos de violencia doméstica, intento de estrangulamiento. Ambos delitos son considerados graves. Hasta el momento de escribir esta historia, el hombre continuaba detenido y un juez calificador revisaba su caso. Aún no se determinaba por el magistrado cuándo sería la primera audiencia. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.